¿Te gustaría tener la ayuda de un genio en tu consulta? Genio es un completo y versátil sistema de biorresonancia que te asistirá en la reducción del estrés de tus clientes, independientemente de la disciplina terapéutica integrativa a la que te dediques. Cientos de profesionales alrededor del mundo atestan por qué Genio es uno de los sistemas más efectivos y completos en el que encontrarás una interfaz limpia, profesional, intuitiva y sencilla de aprender a navegar, información concisa y de fácil interpretación, cientos de opciones terapéuticas personalizadas. Miles de personas se han beneficiado con nuestro sistema. Ponte en contacto con nosotros ahora mismo a través de cualquiera de nuestros canales. Te estamos esperando. Genio. Naturaleza científica.